Es el deseo de nuestro corazón en esta noche Que reines tú en nosotros Quiero Señor solo para ti mi vida ofrendar Ya no vivir solo por vivir hacer tu voluntad Reconocerte como Señor y darte todo mi amor Quiero que vivas y gobiernes en mi corazón Hazte mi vida en tu habitación que quiero pertenecer Reina en mí y hazme como tú Sí, Señor, hazme como tú Reina en mí, Padre, esta noche canta conmigo Quiero Señor solo para ti mi vida ofrendar Ya no vivir solo por vivir hacer tu voluntad Reconocerte como Señor y darte todo mi amor Quiero que vivas y gobiernes en mi corazón Hazte mi vida en tu habitación que quiero pertenecer Reina en mí y hazme como tú 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 Reina en mí, Señor Señor, hazme como tú Reina en mí y hazme como tú Tiene razón de ser, de tu amor, satúrame Señor Reina en mí y hazme, como tú, como tú Reina en mí y hazme, como tú, como tú Reina en mí y hazme, como tú Reina en mí Reina en mí, Jesús Reina en mí, Padre